Mira me dicen desde que me fui de PR, están caminando distinto, recuerden que nosotros no corremos así, y no es porque recuerden de mi, porque en la calle siguen mandando los mismos, ¿me entienden? Y acuérdense desde que se inventaron el control remoto, ya nadie se para a cambiar el televisor, porque yo estoy preso, no estoy muerto, atentamente años millones, atentamente el negro, atentamente el bote, como ustedes me quieran recoger. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.